Bienvenidos a una edición más de Inacal TV, donde le brindamos la información sobre la cultura de la calidad y los beneficios que nos ofrece el uso de la infraestructura de la calidad a través de la normalización, acreditación y metrología. En los últimos años se ha incrementado la oferta exportable de la panela en los mercados europeos. Debido a sus múltiples beneficios nutricionales y para mejorar los estándares de calidad en sus procesos productivos, el Inacal aprobó la norma técnica peruana que establece las buenas prácticas de manufactura a fin de garantizar su inocuidad, sostenibilidad y calidad. Veamos. La panela es un endulzante o edulcorante natural derivado de la caña de azúcar, que posee gran demanda en la industria alimentaria por su alto valor nutricional debido a que contiene vitaminas A, B, C, D, E y su consumo contribuye a fortalecer nuestro sistema inmunológico. En los últimos años la panela ha logrado posicionarse con éxito en los mercados internacionales como España y Francia. En busca de contribuir a mejorar los estándares en la producción de la panela granulada, el Inacal aprobó la norma técnica peruana que establece las buenas prácticas de manufactura aplicable a las diversas etapas del procesamiento de este producto para garantizar su inocuidad y sostenibilidad de la calidad. La norma recomienda realizar el control de calidad en todas las fases del proceso productivo tales como revisar que el motor del molino se encuentre operativo con sus protectores de grasa y aceites lubricantes para evitar la contaminación del jugo de caña. Para el proceso de molienda deberá verificarse que el molino y el área de trabajo estén limpios y libres de hojas y raíces. El lugar de almacenamiento debe ser seco y sin exposición solar. La caña madura no debe almacenarse más de tres días. El empaque debe ser hermético para mantener la inocuidad y calidad del producto. El etiquetado del producto deberá consignar contenido, fecha de elaboración y vencimiento, número de lote, marca y productor y datos opcionales según lo requiere el mercado de destino, entre otros procesos. Conoce más de la norma técnica de la panela granulada visitando la sala de lectura virtual a través de nuestra página web www.gob.pe.inacal o a través del siguiente código QR. El Perú representado por el INACAL participó en la reunión anual de la ISO 2022, uno de los eventos más importantes en materia de normalización que se desarrolló en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. El evento de la Organización Internacional de Normalización reúne a la Asamblea General y órganos subsidiarios de la ISO para decisiones claves que buscan fortalecer el aporte de la normalización internacional a los objetivos de desarrollo sostenible, como la acción por el clima y la igualdad de género. Además busca facilitar un mayor acceso en materia de normalización de los países en desarrollo. Principal emprendimiento del Comité de Asuntos de Países en Desarrollo DEFCO, del cual uno de los grupos de trabajo es liderado por la Dirección de Normalización del INACAL. En este contexto se presentaron los avances en el desarrollo de una metodología de priorización para establecer un proceso sistemático a fin de facilitar la identificación de áreas de normalización que sean de interés para los países en desarrollo, con propuestas de acciones como promover la metodología a nivel de los organismos nacionales de normalización, implementar un mecanismo de sostenibilidad de la metodología, entre otros. Finalmente, es importante destacar que el Comité de Asuntos de Países en Desarrollo de la ISO DEFCO, por sus siglas en inglés, en el que participa el INACAL, aprobó la metodología por el Grupo de Trabajo 1 de DEFCO. Este jueves 6 de octubre, el INACAL os invita a participar de la charla virtual Beneficios de Utilizar las Normas Técnicas Peruanas en la Producción y Comercialización de la Maca, para asegurar la calidad e inocuidad de este producto y facilitar su acceso a los mercados nacionales e internacionales. La actividad está dirigida a productores, personal técnico, inspectores, profesionales del sector producción y público en general de las regiones de Junín, Pasco y La Libertad, relacionadas con la elaboración y comercialización de este producto peruano. El evento se realizará vía plataforma Zoom desde las 10 de la mañana. Para participar, solo debes inscribirte a través de nuestra página web www.gob.pe.inacal o nuestras redes sociales. Gracias por habernos acompañado en una edición más de INACAL TV. Y recuerden que para mayor información, solo tienen que seguirnos a través de nuestra página web y redes sociales.